Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos los que han entrado, todas las que han entrado en la sesión de Zoom, en esta última sesión del curso corto de calidad de agua y ante todo yo quisiera agradecer las instituciones que se han unido a nosotros para organizar este curso. Quiero agradecer la Academia Nacional de Ciencia, CEDAPAL, la Universidad Ricardo Palma, la Pontificia Universidad Católica del Perú y Global Water Partnership. Pero también quiero agradecer la Red Interamericana de Academias de Ciencias y el profesor, el doctor Ernesto González que desde el primer día y voy a compartir con ustedes eso si se recuerdan desde el primer día ha estado con nosotros. Nos ha presentado la multidimensionalidad de la calidad de agua, nos ha presentado el deterioro de la calidad del agua en lagos y embalsés y su recuperación. La tercera conferencia se centró en los contaminantes desde fuentes agrícolas en los ecosistemas acuáticos. El último miércoles nos impactó con, valga la redondancia, el impacto de antibióticos y antiparasitarios en los ecosistemas acuáticos y hoy día vamos a escuchar con muchísima atención un tema poco trabajado en nuestro medio que son los contaminantes emergentes en ecosistemas y sus temas acuáticos y sus efectos. Yo quisiera recordar que el doctor Ernesto González Rivas es biólogo ingresado de la Universidad Central de Venezuela con título de doctor en ciencia, mención ecológica. Es profesor titular adscrito al Instituto de Biología Experimental de la Facultad de Ciencias, donde él trabaja como docente investigador desde el año 93. Sus líneas de investigación, lo que lo apasiona y lo hemos visto porque el ha venido creo en la mayoría de los países de América Latina, trabajando la hipnología de embalses, interacciones fitoplancton-zooplancton y eutrofización de cuerpos de agua. Él ha dirigido y participado en 11 proyectos de investigación relacionados con la caracterización físico-química y biológica de los cuerpos de agua en Venezuela. Es punto focal del programa de agua de la red interamericana de academias de ciencias y ahí nos hemos encontrado. Ha sido realmente una bendición encontrarlo porque ha aportado mucho a través de sus trabajos a todos nuestros países. Sin más, voy a dejarle la palabra y voy a poner su video. Déjenme un ratito, voy a volver. Un ratito solamente. Ya. Ya estamos. Bien. ¿Comienzo, Nicole? Sí, sí, por favor. Bueno, en primer lugar, nuevamente agradecer todo el respaldo, primero la invitación y luego este respaldo tan grande para poder participar junto con ustedes en este ciclo de webinars, en el curso corto de aspectos importantes de la calidad del agua. Y agradecer de que la semana pasada no estaba en la lámina, pero ha sido muy importante y fue un error involuntario que omití el agradecimiento de la sociedad geográfica de Lima. Ya fue subsanado en esta conferencia, al final lo vamos a ver. Y bueno, vamos a iniciar esta conferencia con los contaminantes emergentes en ecosistemas acuáticos y sus efectos. Nuevamente les comento que yo he aprendido mucho de estos temas gracias a investigar y a recibir información al respecto. Son temas muy importantes que cada vez cobran más importancia. Y debo decirles, también me asusta mucho cuando leo y leo más al respecto. Pero la idea es justamente aprender para poder solucionar. Entonces, vamos a hablar entonces que son los contaminantes emergentes. Ellos representan una fuente de preocupación sobre la calidad del agua en la actualidad, de acuerdo a lo que hemos publicado en el Llanas. Estos son productos químicos sintéticos que están asociados con nuevas tecnologías o procesos que se han desarrollado recientemente y que están seguramente experimentando una adopción muy rápida por el público y que se ha generalizado mucho. Y vamos a ver dónde están esos contaminantes. Estos productos son motivo de especial preocupación porque por lo general se sabe poco de sus efectos sobre la salud y otros efectos secundarios. Los contaminantes emergentes entonces van a representar una amenaza muy grande para los ecosistemas y las poblaciones de todos los países. Podemos pasar a la próxima, por favor. Entonces, vamos a definir los primeros. Es todo contaminante previamente desconocido o no reconocido como tal, cuya presencia en el ambiente no es necesariamente nueva. Esta es la parte importante. Posiblemente ya tengan mucho tiempo, lo más seguro, pero la preocupación es reciente por las consecuencias posibles de estos contaminantes en el agua. De acuerdo a Barcelona, en el año 2014. La detección de estos contaminantes en el medio ha sido posible solo recientemente, y por eso que se habla de que son emergentes, gracias al desarrollo de nuevas y más sensibles tecnologías analíticas. Vamos a ver algunos de ellos. La siguiente, por favor. Bueno, ellos son básicamente productos farmacéuticos, tanto de uso humano como veterinarios, antibióticos, hormonas, productos de higiene personal, compuestos de uso industrial, pesticidas y metabolitos, drogas ilícitas, tensioactivos o surfactantes, los jabones, toxinas de algas, hay que incluirlas allí también, microplásticos y los disruptores endocrinos en general. La siguiente, por favor. Y ustedes se preguntarán, pero bueno, ¿cómo llegan estos contaminantes a los cuerpos de agua? Bueno, básicamente, su fuente de entrada la representan los compuestos que llegan a través de las aguas residuales, tanto domésticas, donde incluimos a los residuos hospitalarios e industriales, y también hay que destacar el papel de la agricultura y ganadería como fuente de contaminación difusa de pesticidas y antibióticos, respectivamente. La siguiente, por favor. Vamos a ver, en esta gráfica de Wolfram y colaboradores de este año, en 2021, como una gran cantidad de contaminantes, donde tenemos los fungicidas, los herbicidas, los insecticidas, los químicos industriales, plastificadores, solventes y otros más, están siendo detectados en toda Europa. La siguiente, por favor. Esta detección, como hemos visto, es relativamente reciente. Desde el año 2000 al 2015, fíjense cómo prácticamente es una curva exponencial en la detección, el porcentaje de detección de estos contaminantes en las aguas en Europa. Vamos a ver, en Latinoamérica hay experiencias de estos. La siguiente, por favor. Hay un par de ejemplos que he detectado en las bibliografías y son relativamente recientes y nos va a dar una voz de alarma. Entonces, vamos a ver el caso de México, muy sencillo, y de Brasil, que está un poco más estudiado. La siguiente, por favor. Esta siguiente figura que estamos viendo está publicada en nuestro libro de Llanas, de la calidad de las aguas en las Américas, en el año 2019. Y vemos esta figura, la presencia de contaminantes emergentes en fuentes de agua subterránea, superficiales, en las presas en este caso, y en los tanques de almacenamiento donde el agua se guarda antes de ser bombeada a la red de distribución en la Ciudad de México. Y fíjense ustedes, hay casos, hay localidades, embalses, en pozos, donde está en todos los pozos, más del 75%, casi el 100% de los pozos están presentes. Ahora, vamos a ver el caso de Brasil. La siguiente, por favor. Donde también se ha encontrado en aguas residuales, superficiales, subterráneas, y algo que a mí me asombró mucho, en el agua tratada. Especialmente en los estados de Marañán, Río de Janeiro, San Pablo, Río Grande do Sul y Paraná. La siguiente, por favor. Vemos en esta, no, la anterior, por favor. Esa es la del gráfico, gracias. Entonces, ¿cuáles son esos contaminantes detectados por el trabajo de Montagné y colaboradores? Que también es una recopilación de trabajos. Bueno, en las aguas residuales vemos cómo hay compuestos industriales, los fármacos y productos de higiene personal, hormonas y drogas ilícitas. Esto es bastante preocupante. Pero fíjense ustedes, en las aguas tratadas también aparecen pesticidas. La siguiente, por favor. En esta nueva figura que vamos a ver a continuación, vamos a ver la concentración de, de concentraciones máximas de los contaminantes emergentes determinados en las aguas de abastecimiento público en Brasil. Imagínense, es en el agua que ya ha sido tratada en general, con concentraciones que en algunos casos alcanzan más de los 100 nanogramos por litro. Acuérdense que un nanogramo es la millonésima parte, perdón, la millonésima parte, perdón, sí, de un gramo. Entonces, vemos que hay una gran cantidad de contaminantes presentes ya en las aguas. Pero lo que llama la atención en esta figura es la última barra, la de la derecha, donde vemos unas concentraciones superiores a los 41.000 nanogramos. Y acuérdense que esto es una escala logarítmica. Donde allí podemos notar que hay un grupo de 15 compuestos que se forman después del tratamiento de las aguas de acuerdo a Stump y colaboradores en el año 97. La siguiente, por favor, vamos a detectar algunos de ellos. Aquí, entonces, de esos 15, aquí tenemos 12 más un estándar interno. Antes de la cloración, que es el proceso de, básicamente, de tratamiento del agua, desinfección del agua, que va a ser distribuida para uso potable, no tenemos ningún tipo de contaminante en la primera figura. Pero después de la cloración, fíjense que aparecen en esas cromatografías diferentes picos. Y esos picos corresponden a productos que se forman luego de la desinfección del agua. Cuando son tratados, en materias orgánicas en general, con cloro, se forman lo que llaman los órganos clorados. Y tienen la particularidad de que son cancerígenos. Entonces tenemos cloroformo, tricloroaceto de nitrilo, bromodiclorometano. Bueno, esa lista que ustedes están viendo allí, lo cual es sumamente preocupante. Porque es el agua que ya está siendo servida para suministro de agua potable. Vemos en la siguiente, por favor, además, en la figura de Montagné y colaboradores, las concentraciones de pesticidas cuantificados en muestras de agua subterránea en Brasil. Donde ya, como ven, casi todos ellos superan los 100 nanogramos por litro, que es la concentración que se considera de riesgo para la salud. Entonces son casos bastante preocupantes. La siguiente, por favor. Vamos a conocer entonces algunos de esos contaminantes con un poco más de detalle. Y cuáles son sus principales efectos. Un poco que nos va a preocupar, pero también para tomar conciencia. Adelante, por favor. Vamos a empezar por los productos farmacéuticos en general. Y aquí vemos las rutas simplificadas de entrada de esos productos farmacéuticos en el ambiente. Entonces fíjense ustedes, a la izquierda tenemos los medicamentos de uso animal, que se administran al ganado, por ejemplo, y estos son excretados del exceso o sus metabolitos directamente al suelo, donde por elixiviación pueden ir al agua subterránea, perdón, por infiltración, por escorrentía a las aguas superficiales, y allí pueden ya entrar al agua potable. En el caso de los medicamentos de consumo humano, esto viene básicamente de las áreas urbanas. Entonces estos son administrados y su expresión va justamente como aguas residuales a las plantas de tratamiento, donde en pocos casos son eliminados en su totalidad. Y entonces vuelven nuevamente a las aguas superficiales y pueden pasar a las aguas potables. Lo mismo pasa también con los fármacos no utilizados, los que son dispuestos y forman parte de los residuos, se colocan en los vertederos y ahí sí, en el suelo, por elixiviación, puede llegar entonces también a las aguas subterráneas y al agua potable. Entonces fíjense el cuadro que estamos armando según Correa y Marcano en 2015. La siguiente, por favor. El detalle con estos productos farmacéuticos es que son persistentes en el ambiente. Ellos son también lipofílicos, pudiendo ser entonces bioacumulados. ¿Dónde se acumulan? Justamente lipofílico significa que es afín a las grasas, a los lípidos. O sea, se pueden acumular en la grasa que está en los organismos. En nuestro caso, bueno, como llamamos en la grasa corporal. Otros son parcialmente metabolizados por el organismo y sus metabolitos, al ser expetados, son lanzados al ambiente, donde también pueden causar efectos a la biota y a los humanos. La siguiente, por favor. Recordemos de la semana pasada, antepasada, que esos productos básicamente llegan entonces a las aguas, los metabolitos. Entonces de las consecuencias más importantes que vamos a tener son de estos productos farmacéuticos, cuando llegan, es la generación de resistencia a las bacterias patógenas a esos antibióticos, lo cual corresponde a un riesgo potencial para la salud. La siguiente, por favor. No la estoy viendo. ¿Ustedes me están escuchando? Sí, sí, y está desde... Sí, no tengo, no la estoy viendo. Yo vuelvo atrás y adelante para que... Sí, la estrategia de resistencia es la que tengo, no la estoy viendo. Posiblemente tengamos que utilizar, refrescar nuevamente. Sí, ya he... En todo caso... Ok, aquí está, ya la... En todo caso, ya lo habíamos hablado la semana pasada, que las bacterias pueden entonces tener la anterior a este, donde estén todavía, para ver las estrategias de resistencia, donde podemos ver que hay una mutación del receptor, puede también la modificación del propio antibiótico, puede ser también que las bacterias sean impermeables, impermeables, o pueden ser ingresadas a la bacteria, pero pueden ser expulsadas posteriormente. Ahora sí, vamos a ver las consecuencias generales, que yo se los di la semana pasada, las consecuencias que es como la resistencia a antibióticos, el ejemplo del embalse Pauca Chinche en Venezuela, donde encontramos justamente que todas las cepas fueron resistentes al menos a un antibiótico. El 90% de esas cepas fueron además resistentes al menos a cuatro antibióticos. El 20% de esas cepas fueron resistentes al menos a nueve antibióticos. Y Orscovia, que es la imagen que ustedes tienen en la pantalla, fue resistente a 10 de los 14 antibióticos que se utilizaron en ese trabajo. Entonces, eso evidentemente corresponde a un riesgo de salud muy grande. La siguiente, por favor. Otro de esos productos farmacéuticos también son las hormonas, en este caso los estrógenos. Los influentes de aguas residuales van a contener una mezcla compleja de esos productos químicos, incluidos en esos productos farmacéuticos que no se eliminan completamente durante el tratamiento de las aguas, van a encontrar los estrógenos esteroides, tales como el 17-alfa, el estradiol, el EE2, que contienen las píldoras anticonceptivas y que según ha sido demostrado, afectan negativamente la reproducción de los peces. Aquí en un trabajo de String, colaboradores en el 2014, encontraron que la exposición del pez y metales promelas al EE2 redujo su supervivencia y su reproducción, y que además los efectos fueron irreversibles. La siguiente, por favor. Aquí, en esta próxima que les voy a presentar, también el caso de algunos de los analgésicos y antipiréticos, como el ibuprofeno. Le agradezco enormemente esta referencia que me la hizo llegar uno de los participantes del curso, el amigo Otto Castillo. Esta referencia de Gallegos Ríos y colaboradores, encontraron que concentraciones superiores a los 50 microgramos por litro de ibuprofeno pueden causar una reducción significativa de la calidad de la esperma y por ello representar una amenaza para la reproducción del bagre Cedoplatistoma magmarinatum, que es una de las especies de bagres amenazadas en las aguas colombianas. Entonces, fíjense ustedes cómo esos productos que para nosotros son de uso común, un analgésico, antipirético para combatir la fiebre, los dolores, pueden causar problemas en el ambiente. La siguiente, por favor. Bueno, si hablamos también de estrógenos, vamos a hablar también del Viagra. El sildenafil, también conocido como PD-5I, es un inhibidor de la enzima foco-diesterasa, que se emplea en medicamentos para tratar la difusión eréctil. Este es el caso del Viagra y otra sustancia. Ha sido detectado en aguas superficiales de Argentina, según el Centro de Investigaciones del Medio Ambiente de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina, en el año 2019. Y recientemente fue detectado, como ven en este anuncio de prensa, en las aguas residuales de Seúl, Corea. En el círculo ustedes ven las fechas, que es de mayo de este año. O sea, estamos en este mismo mes. Cosas relativamente recientes. La siguiente, por favor. Ya vamos a ver, simplemente que el sildenafil en las aguas causa estrés oxidativo en las branquias. O sea, que afecta la respiración, el intercambio gaseoso de los peces, además del hígado de los peces y otros cambios metabólicos, causando daños histológicos y neurológicos. Entonces, se lleva evidentemente a la muerte de los peces. Mediante el uso de carbón activado en polvo, es posible remover hasta el 85% de esta sustancia durante el tratamiento de las aguas, según Delgado y colaboradores, que en el año 2019 trabajó en la Universidad del Cauta, en Colombia. La siguiente, por favor. En este vamos a ver el efecto de los antidepresivos. Entonces, el anuncio del observador inglés dice, mantenga la calma, hay Prozac en el agua potable. Entonces, este anuncio es del año 2004. O sea, que ya desde entonces se ha detectado alguna de este tipo de sustancias. El problema es que a veces en el proceso de potabilización, luego de la ozonificación que se usa en algunos casos, el cloro reacciona con el grupo amino del Prozac para formar una toxina llamada nitrocloroformo, la cual es bastante tóxica. Vamos a ver en la siguiente el caso de, con dos peces, dos especies de peces, el trabajo de Tomás y colaboradores, donde se produce, en ese mismo pez que ya vimos antes, que hay alteración de los genes responsables del desarrollo del cerebro y del comportamiento. Los machos ignoran a las hembras y las hembras producen menos huevos y además los machos tienen un comportamiento agresivo que puede matar a las hembras. Y en el caso de Brandt y colaboradores en el año 2021, hay desaparición del comportamiento individual de poesilia reticulata. Además, esto lo que hace es disminuir su capacidad para adaptarse a los cambios en el entorno y reducen notoriamente sus indicadores de resiliencia. Es decir, ante algún efecto adverso, simplemente perdió su individualidad o su comportamiento de escape y hace lo que hacen los demás peces. Entonces, si todos hacen un comportamiento que no es evasivo, puede ser afectado ante algún otro tipo de estímulo. Entonces, esto es bastante grave en la biota acuática. Pasemos ahora a otros productos que son los de higiene personal, los que usamos todos los días en nuestras casas. Adelante. Esto se refiere a los cosméticos, fragancias, compuestos antimicrobianos, antioxidantes y cremas preservativas, insecticidas, repelentes, protectores solares, cuyo consumo mundial ha ido aumentando exponencialmente en la última década. En la siguiente, por favor, vamos a ver que esta clase de compuestos produce altos índices de contaminación del agua, provocando que la misma no pueda ser reutilizada. Además, los vertederos de agua por lo general van a desembocar en los océanos, ríos, lagos, embalses y la presencia de la espuma en ellas provoca la contaminación de las aguas. Esto también tiene un efecto sobre la parte que nosotros llamamos la parte visual que nos da cierta paz y la verdad es que ver un ambiente contaminado justamente no genera esa tranquilidad, genera más bien angustia y esto es más importante de lo que muchos pueden pensar. En la siguiente, por favor, vemos también que en el caso de los antisépticos y desinfectantes que son utilizados esencialmente para la prevención, vigilancia y control de las infecciones en hospitales incluso y en las casas también van a ser encontrados en las aguas. Entre los más utilizados se encuentran los compuestos cationicos de amonio cuaternario el QACS y los que contienen una base fuerte de amplio espectro antimicrobiano como son el polimetil de inel polimetil de inel diuria. Según Ramos y Alonso en el 2011, el uso y abuso cotidiano de estos compuestos ha conllevado la selección de cepas bacterianas resistentes, resaltados, rayados y en negrilla y en otro color para que se vea lo importante que es. Vamos a ver la siguiente figura en una tabla de ese trabajo de Ramos y Alonso en el 2011. Son colaboradores de, son, perdón, investigadores del Instituto de Biología Experimental donde yo trabajo en el laboratorio de plasmidos bacterianos y esas muestras fueron tomadas en el embalse de la mariposa que le suministra agua a la ciudad capital y vean en los que están en azul son las muestras de ese embalse y vean que hay unas cuantas con resistencia a ese QACS y al fenotipo de polimetil de inel polimetil diuria. Entonces, vemos además que muestras tomadas también de ambientes hospitalarios del Hospital Vargas de Caracas también se encontraron cepas resistentes. Entonces, estamos hablando de que esta resistencia es, digamos, conferida a esas bacterias por esta sustancia, por el abuso de esta sustancia que pueden llegar incluso a los cuerpos de agua y entonces vamos a estar, digamos, distribuyendo bacterias con resistencia, lo cual, evidentemente, es un problema de salud pública. La siguiente, por favor, vamos a adentrarnos ahora un poco con esos compuestos de uso industrial que también en muchos casos forman parte de nuestra rutina y son, algunos de ellos son, digamos, disruptores endocrinos que lo voy a dejar para el final. Entre estos compuestos se encuentran el bifenol A, alquilfenoles, bifenilos, poliplorados, los talatos, compuestos perfurados y los retardantes de llamas, que ya les voy a explicar qué es eso, entre otros. La siguiente, para explicarles de qué consisten estos perfurados, que son aquellos aplicados en modificaciones de superficies como los surfactantes, empaques de alimentos y espuma que combate a los incendios. Prevalecen largos periodos en el ambiente sin sufrir degradación. Son considerados contaminantes orgánicos persistentes. Estos perfurados incluso le dan, pueden dar cierta forma, algunos plásticos y por eso es que son tan, digamos, duraderos. Y los retardantes de llamas, especialmente los bromados, se añaden a los materiales combustibles para evitar incendios o disminuir la propagación del fuego que han sido usados en diferentes productos, tales como tejidos, en componentes electrónicos, en plásticos y espuma de poliuritano. Son compuestos orgánicos también muy persistentes en el ambiente. ¿Cuáles son las consecuencias? Vamos a verlo en esta primera etapa por encima. La siguiente, por favor. Uno de esos tantos efectos es que retardan o representan unas amenazas en el desarrollo cerebral. Después vamos a ver este mecanismo de acción. Pero fíjense ustedes, estamos hablando de todas estas sustancias y están también los pesticidas. ¿Y dónde se encuentran estas sustancias? Estamos viendo que son en artículos que utilizamos en nuestro día a día. La siguiente, por favor. Para referirme brevemente a otros de estos contaminantes que están apareciendo en las aguas, serían los pesticidas. Existe una gran diseminación de estas sustancias químicas desarrolladas para actuar en conjuntos específicos de plagas, pero el problema está en que estas sustancias terminan siendo potencialmente dañidas no solo a los organismos que se desean controlar, sino también a los biotas y a los humanos. La siguiente, por favor, simplemente para recapitular algunos de estos efectos de los pesticidas en el ambiente de acuerdo a Ongli en 1997 para un trabajo de la FAO que puede generar la muerte del organismo, no solo de los organismos que se desean controlar, cáncer, tumores, lesiones, empeces animales, emisión de fracaso o fracaso reproductivo. Perdón, Ernesto, perdón un ratito, por favor, pido a todos los participantes por ponerse en mute para no interrumpir la conferencia del doctor Ernesto González. Muchísimas gracias. Gracias, Nicole. Continúo. Entonces, generan, como ya les dije, la muerte de los organismos, no solo de los que se desea combatir, sino de otros organismos, de los cuerpos de agua. Genera también cáncer, tumores y lesiones en peces y animales, inhibición o fracaso reproductivo, supresión del sistema inmunitario, perturbación del sistema endocrino, daños celulares y en el ADN, imagínense ustedes, en el material genético, efectos teratogénicos, como las deformidades físicas, como las que se observan en el pico de algunas aves, problemas de salud en los peces revelados por el bajo coeficiente entre células rojas y blancas, el exceso de musílago en las escamas y agallas de los peces, entre otros, efectos intergeneracionales que pueden saltar de una generación a otra en las generaciones futuras y otros efectos fisiológicos como la disminución del grosor de la cáscara de los huevos de los peces. La siguiente, por favor, vamos a pasar ahora a otro contaminante emergente que no es nuevo, tiene años, pero ahora es que están siendo detectados, que son las drogas ilícitas o drogas de abuso. En las aguas residuales se ha llegado a detectar cannabis, anfetaminas, cocaínas, opiáceos, que son las clases que más consumidas según Montaner y colaboradores. Por ejemplo, luego del tratamiento de las aguas residuales en aguas del río Tajo, en España, han sido encontrados restos de drogas de abuso, lo cual conlleva a un riesgo de salud hacia el ecosistema y hacia el público en general, de acuerdo a Frías Chicharro y colaboradores en 2014. El problema está en que estas drogas no son totalmente removidas por las estaciones de depuración de las aguas residuales. La siguiente, Nicole, por favor. No se me ha refrescado la pantalla. ¿Me escuchas, Nicole? Sí, perfectamente. Sí, perfectamente. Sí, no estoy viendo la que sigue. Voy a... Sí, disculpa. No, no sé qué pasa. Los detalles de las presentaciones en vivo. No estamos exentos de estos detalles. No lo veo. No, sigo sin verla. Es el cogeo gallego. Sí, pero no... Sí, lo sé, pero no la veo. Yo no... No sé si podrás refrescar. Bueno, el correo gallego lo que habla es que la presencia de cocaína en las aguas residuales en el certiego de Compostela es mayor ahora que antes de la pandemia. Entonces, estos han sido análisis que se han hecho por el Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanías, el cual incluso apunta el aumento superior al 10%, como lo ven también en ciudades como París, Porto, Milán y Tacoccia. Aquí ven las imágenes y justamente lo que está en rojo es la... son las ciudades donde se ha encontrado un aumento y en azul donde hay disminución. Pero fíjense que las disminuciones son en algunos casos poco... me están diciendo en el chat que hay unas láminas que todavía no se ven. No sé si podemos refrescar, Nicole, por favor. Verónica, ¿tú no ves? No, está en la misma lámina... Sí, efectos de los pesticidas, ¿no? 1900, exacto, efectos negativos de los pesticidas. Ok. Tal vez necesitas refrescar y volver a ingresar. Ok, vamos un poquito para atrás para que ellos vean entonces las imágenes, por favor, donde están las drogas de abuso. Ajá, esa misma, la de las drogas de abuso. No, no, hacia adelante, hacia... La siguiente, esa misma, perfecto. Antes del correo gallego para que ellos vean. Perfecto. Entonces, bueno, aquí están como les dije, el trabajo de fría chicharro, donde algunas de estas drogas no son totalmente removidas por las estaciones de depuración de las aguas residuales. La siguiente, por favor. Es donde está el correo gallego y allí donde el estudio se hizo justamente con el componente de la cocaína, que es el benzoylexgonina. Y lexgonina. Disculpen. Bien, entonces, fíjense ustedes que hay ciudades en Europa que han aumentado. Entonces, es un problema de salud grave también, porque al no ser removidas también están pasando en el agua. Hay un incremento, están llegando a las aguas residuales, son tratadas, pero no son totalmente removidas. Bien, ahora sí podemos ver lo que pasa con los tensioactivos. La siguiente, por favor, que son los surfactantes, que son sustancias que influyen por medio de la tensión superficial en la superficie de contacto entre dos fases. Por ejemplo, dos líquidos que son insolubles uno en el otro. Están presentes en los detergentes, champús, lubricantes, dulces, cremas, pinturas y algunos alimentos procesados, entre otros. De acuerdo a Abraham Romero en el año 2019. La siguiente, por favor. Vamos a ver un gráfico que tomé y lo puse más grande de este trabajo, donde vemos que solamente en ese periodo de 10 años en Latinoamérica y en Oriente Medio de Oceanía disminuyó el consumo o la utilización del consumo de surfactantes. Pero estamos hablando de esto que a nivel mundial se utilizan 12,5 millones de toneladas, lo cual es un porcentaje, son números muy elevados y cuando vemos que números como los de Estados Unidos y Canadá, que son el 26,7% del consumo mundial, es bastante, es enorme. vemos la siguiente por favor para ver justamente los daños que pueden causar al ambiente. Esos daños vamos a encontrar que elevan el pH del agua alterando el ciclo de vida de las especies acuáticas, incrementan los nutrientes de las aguas contribuyendo a su deutrofización que ya la hemos tratado acá, contienen iones y metales pesados que se disuelven en el agua y pueden ser ingeridos por la población causando alteración de la cadena trófica y perjuicios genéticos en las especies, aumentan la concentración de órgano clorado los cuales pueden causar efectos mutagénicos y cancerígenos, producen condiciones de anoxia, es decir, agotamiento del oxígeno causando la muerte de la fauna y la flora acuática, algunos son tóxicos para microorganismos y organismos superiores, contaminan las aguas subterráneas y además generan grandes cantidades de espuma en las aguas que era lo que yo con los productos de consumo casero que pueden afectar también el atributo del atractivo del paisaje. La siguiente, por favor. Esto se refiere a las toxinas de algunas algas o de cianobacterias básicamente. Las floraciones de algas nocivas en agua dulce son una preocupación cada vez mayor porque no eran buscadas y detectadas en las aguas y además para ser removidas es bastante difícil, se requiere también carbón activado y es una consecuencia de la autofización de los cuerpos de agua que la hemos generado nosotros justamente con las sustancias digamos aguas residuales, los fertilizantes. Algunas algas pueden producir toxinas que son entonces perjudiciales para los seres humanos y los animales y estas toxinas pueden generar complicaciones en los suministros de agua potable ya que, como les dije, no son removidas por los sistemas convencionales de tratamiento de las aguas y un dato adicional, algunas cianobacterias poseen toxinas que son mucho más potentes que el cianuro. Entonces, fíjense, la siguiente por favor, para mostrar uno de esos problemas, solamente para mencionar lo que hay en el ambiente, un caso que ya nos comentaba cuando hablamos de eutrofización, uno de los participantes, Rafael Yagua, que nos hizo el comentario a través del chat, que se detectó la muerte de elefantes de Motswana por ingerir agua con cianobacterias tóxicas. Lamentablemente, no encontré cuál fue la especie. Estuve buscando en la internet y no encontré la especie. Es muy posible que haya sido algunas cilindrosquermopsis o microcystis la que esté presente con toxinas, pero no puedo asegurarlo. Sin embargo, este es un daño bastante importante porque el estudio, perdón, la nota de prensa hablaba de más de 300, unos 300 delefantes. Bien, vamos ahora con los microplásticos, que es algo, la siguiente por favor, que es una nueva preocupación. Se dice que los plásticos son inertes, que son inocuos para la salud, etcétera, pero vamos a ver algunos de esos efectos. Son pequeñas piezas de plástico que contaminan el ambiente. Sus impactos se encuentran estrechamente relacionados con las propiedades químicas de los polímeros plásticos, de acuerdo a Llanas, el libro de calidad de agua que les he hablado del 2019. Por ejemplo, pueden absorber contaminantes orgánicos persistentes en su superficie, filtrarlos al agua, transportar bacterias dañinas, alterar las cadenas completas de alimento en los ecosistemas marinos y viva acumularse en el tejido muscular de los peces y otros productos del mar causando deterioro de los ecosistemas, como lo mostramos aquí en estas figuras donde ocurre la bioacumulación y justamente causan daño también a algunos de los animales que han sido en algunos casos reportados y son, digamos, bastante impresionantes las aves que quedan atrapadas con los plásticos y las tortugas. La siguiente, por favor, un ejemplo que encontré para el Perú que son los microplásticos en las costas arenosas de Perú en cuatro playas. La siguiente, por favor. En las playas son de acuerdo al trabajo de Pulca y Enostrosa, son el de Sique, Medio Mundo, Costa Azul y en el Chesa. Bien, en este caso, como ven, hay una, ellos cuantificaron los plásticos presentes y los categorizaron de plástico duro, de capa, de fibra, de tireno, de nocor, otras espumas, otros polímeros y ellos, los investigadores de Pulca y Enostrosa en el 2017, mencionan que la microbasura puede afectar la base de la trama trófica marina en Perú. ¿Vemos la siguiente, por favor? Sí. Aquí vamos a ver un efecto que causa en el zooplánton. El consumo del zooplánton que se denomina pastoreo sobre los productores primarios, el zooplánton, puede ser afectado por los microplásticos. Ellos pueden consumir los organismos, los microplásticos, y entonces, al no alimentarse bien, van a limitar su crecimiento y su desarrollo. Pueden ver justamente como el zooplánton son organismos transparentes, se puede, si se marcan los microplásticos, pueden verse a lo largo de su tracto digestivo. La siguiente, por favor. Pero lo grave, no es que nada más sean afectados ellos. Aquí vamos a ver esta siguiente figura que hay un efecto mayor y más grave. Ese impacto puede ser mucho más grave debido a que en regiones donde la producción primaria, es decir, la fotosíntesis, no está siendo limitada por la disponibilidad de nutrientes, que son los macronutrientes, son nitrógenos fósforos, se va a reducir entonces la presión de ese pastoreo sobre los orígenes del zooplánton. Entonces, el zooplánton consume esos microplásticos y entonces lo que va a hacer es que se aumente la exportación de esa producción primaria que no es consumida y aumente la remineralización de los nutrientes. Esa es, cuando se habla de exportación, es que va a otra zona o se hunde hacia el fondo. Entonces, Kefeil y colaboradores en el año 2021 estimaron que mediante un modelo del sistema terrestre de complejidad intermedia que esta remineralización adicional podría disminuir la concentración de oxígeno en la columna de agua hasta un 10% en el Pacífico Norte. Acuérdense que el principal responsable de producir oxígeno para el planeta es el fitoplancton. Y entonces, en el Pacífico Norte, ¿qué ocurre? Se acelera la pérdida de oxígeno global en relación con los valores de 1960. Y fíjense ustedes que se estima por este modelo que hay una reducción mayor al 4% en el oxígeno global. Y esto es justamente un efecto de esos microplásticos. Claro, estos son modelos, habrá que seguirlos, pero es muy importante el efecto que pudieran causar. La siguiente, por favor, que resume ese impacto de los microplásticos en comunidades microbiomas. Esos microbiomas, un bioma es esa asociación de organismos con el medio donde viven, con su clima. Y se ha estado hablando del microbioma de las personas también, la microbioma con microflora intestinal en este caso. Y también tenemos esos microbiomas ambientales. Entonces, ¿cuál es la perturbación directa? Que sirve como fuente de carbono para los microbios en algunos casos. Hay la toxicidad del plástico o de sus aditivos y son vectores de dispersión microbiana. Entonces, el efecto indirecto sería para el microbioma intestinal por una acción mecánica, por alimentación y aptitudes reducidas debido al bloqueo intestinal, biológica, como las respuestas inmunes e inflamatorias aumentadas y química, que es la disrupción en el balance hormonal. y en el microbioma ambiental hay efecto mecánico que es el aumento del sombreo que estos plásticos producen y del contenido de agua en el suelo, biológica como la alteración de la composición de las comunidades de plantas superiores y animales y química por los lixivirados tóxicos generados por la degradación fisicoquímica del plástico. Eso genera el siguiente impacto que es lo que llaman disbiosis, que es la pérdida de organismos, de la flora intestinal en este caso o de los microorganismos del ambiente. Entonces, aumento en la abundancia de patógenos y tazones invasivos y hay alteración de la composición y diversidad y funcionamiento de la comunidad dentro de los ecosistemas. Entre las soluciones que plantean Liri y colaboradores son la bioprospección de tazones y comunidades, genes y enzimas que sean autodegradantes de estas sustancias. Y el mejoramiento de la degradación que puede ser por manipulación ambiental, por ejemplo, aumento de la temperatura, cambio en el pH o la manipulación biótica, mejorar el co-metabolismo y la manipulación genética de organismos para que puedan degradar. Sin embargo, son soluciones bastante complicadas como ustedes pueden ver. Bien, les he hablado de una serie de contaminantes que llamábamos emergentes y varios de ellos están ahora agrupados en lo que se conocen como disruptores endocrinos u hormonales. Vamos a ver la siguiente, por favor. Esos disruptores endocrinos o de las hormonas del sistema hormonal están como ven en toda la casa, en todos los ambientes de nuestros hogares. Están los fenoles, están los talatos, están bifenilos, policlorados, los bromados, los perfluorados. Esos agentes interfieren con la síntesis, secreción, transporte, unión o eliminación de las hormonas naturales en el cuerpo que son responsables para el mantenimiento de nuestra homeostasis, nuestro equilibrio, la reproducción, el desarrollo y el comportamiento. Esa es la definición de la EPA en el año 96, de lo que es un disruptor hormonal es la más utilizada. Entre los efectos adversos está entonces el incremento de determinados tipos de tumores, malformaciones, difunciones del aparato reproductor, neurotoxicidad y fracaso en la respuesta inmune. Entonces, fíjense que hay una, ustedes dicen, bueno, pero eso está en la casa, sí, pero cuando uno limpia, cuando uno lleva todo esto a la basura, generan litsiviados y fíjense que también hay en el baño, en nuestra, en la, en esas piezas sanitarias, algunos plásticos se irán, algunos fenoles se irán y eso es bastante común. Entonces, estamos rodeados de disruptores endocrinos. La siguiente, por favor. Entonces, fíjense aquí el grupo de compuestos químicos como llamados disruptores endocrinos. Son los pesticidas órgano clorados, que son los antiguos como el DDT, que son, provienen, por ejemplo, de residuos ambientales. Los pesticidas órgano clorados, los nuevos, como el tipo de endosulfán, que provienen de la agricultura. Están los antifúngicos en agricultura, el vinclosil, rosolina, como el que viene de la preparación del vino tinto. No, por ello, dejemos de tomar el vino tinto, pero sí debemos saber que pueden estar presentes. Están los bifenilos polichlorados, que son los transformadores eléctricos, los bifenilos poligromados, que están en los retardadores que llaman textiles, los perforados, en los recubrimientos, el teflón de las sartenes, los utensilios de cocina, bifenoles de policarbonato y de resinas epóxicas, que están, fíjense ustedes, en los discos compactos, los lentes, los plásticos, los biberones que usan para dar el alimento a los bebés, el papel y cartón reciclados en envases alimentarios, los talatos, que son los ablandadores de plástico en chupetes y mordedores, que están en la cosmética, los paravenes también, y los benzofenonas y canfenos y cinamatos, como los filtros ultravioletas empleados en cosmética. Entonces, están en una gran cantidad de compuestos que son de uso diario, no solo de unos pocos, sino de todo el mundo, básicamente. La siguiente, por favor, para ver a qué se refiere con ese efecto de los disruptores endocrinos. Bueno, sabemos que las hormonas son producidas en algunas glándulas, son liberadas y llegan a la célula blanco que llamamos la célula objetivo, que son captados por un receptor. Entonces, una vez que es captado, la célula da una reacción normal, que estaba señalada en amarillo. Sin embargo, cuando están presentes los disruptores endocrinos, según Algemi y colaboradores, este es un esquema modificado de él, lo que hace es bloquear el efecto de la hormona y entonces simplemente no hay reacción. O puede entonces ocupar ese receptor y generar una sobre reacción de lo que debería ser normal y tenemos una reacción aumentada. O, en todo caso, hace que esa reacción se vea disminuida. Entonces, en cualquier caso, hay un desequilibrio en la parte hormonal de los organismos. La siguiente, por favor. Bien, entonces, algunos de esos efectos adversos que son, bueno, en las mujeres, cáncer de mama, endometriosis, muerte embrionaria y fetal, malformaciones en la descendencia. En cuanto a la descendencia, tenemos las hijas y los hijos. Entonces, tenemos pubertad precoz, cáncer vaginal, mayor incidencia de cáncer, deformaciones de órganos reproductores, problemas en el desarrollo del sistema nervioso central, bajo peso de nacimiento, hiperactividad, problemas de aprendizaje, disminución del coeficiente de inteligencia y la comprensión lectora en las hijas y en los hijos, la criptorquidia o descenso de testicular y por pastias, reducción del recuento espermático, disminución del nivel de testosterona, problemas en el desarrollo del sistema nervioso central, bajo peso de nacimiento, hiperactividad, problemas de aprendizaje, disminución de coeficiente de inteligencia y de la comprensión lectora. Y en los caballeros, tenemos cáncer de testículo, cáncer de próstata, reducción del recuento espermático, reducción de la calidad del esperma, disminución del nivel de testosterona y modificación de la concentración de hormonas tiroides. Entonces, como vemos, son una serie de efectos bastante adversos en la salud de los organismos. Bien, pasemos a la siguiente para hacer un cierre general de estos contaminantes emergentes. Como podemos ver, actualmente existe un creciente interés y ahora ustedes deben estar mucho más interesados por los contaminantes emergentes, ya que son compuestos de distinto origen y naturaleza química, cuya presencia en el ambiente o las posibles consecuencias de los mismos han pasado en gran medida inadvertidos, causando problemas ambientales y de riesgo para la salud. Acuérdense además que estos han estado allí, siempre han estado allí y están llegando y los estamos consumiendo y entonces los efectos se han ido acumulando a lo largo del tiempo, solo ahora que nos estamos percatando de este problema. No se había puesto entonces el foco en la investigación en ello, por encontrarse, como ven, en concentraciones bajas, tanto de microgramos por litro e incluso nanogramos por litro, así que solamente el avance de las técnicas analíticas es lo que ha permitido centrarse en ellas. La falta de capacidad para evaluar nuevos contaminantes emergentes significa que la incapacidad discriminable entre sustancias químicas tóxicas y no tóxicas aumenta la amenaza para el ambiente, la salud y el bienestar humano y también para los ecosistemas. Y las metodologías para su detección y cuantificación a niveles trazas se encuentran poco disponibles por lo que debe aumentarse el esfuerzo para su detección y eliminación en los cuerpos de agua. Asimismo, deben emitirse normas de regulación adecuadas y yo agregaría ahora también generar, digamos, conocimiento, educación sobre estos problemas. La siguiente, por favor. Bien, para entonces agradecer a la Academia Nacional de Ciencias de Perú, a la Sociedad Geográfica de Lima, Global Water Partnership de Sudamérica, CEDAPAL, la Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad Ricardo Palma, Instituto Científico del Agua, la Red Interamericana de Academias de Ciencias, Lianas, a Nicole Bernets y Yermina Alonso, que es la coordinadora académica de mi facultad y a Otto Castillo por esta separata tan valiosa que me envió. Y, por supuesto, a todos ustedes por la atención generada y por esta oportunidad de compartir con ustedes. La siguiente, por favor, para dar las gracias. Sí, gracias por su atención. La siguiente. que encontré en internet esta figura de un pez hecho de plástico. No la estoy viendo, Nicole, pero ahí está. Bien. ¿La ven todos? Yo sigo sin verla, pero si quieres refresca para que la vean. ¿Veronica, la ves? ¿Flor? Varios dicen que sí en el chat. Sí, sí, sí se ve. Ya, perfecto. Entonces, con esta figura, muchas felicitaciones por esta charla y las cinco otras charlas. Realmente, el hombre domina la naturaleza solo por el conocimiento y somos grandes ignorantes. Yo creo que ha llegado también la hora de que haya una ética ambiental, que se construya puentes entre ciencia y ética. Hoy día nos acompaña la doctora Verónica Rubin de Célis de la Universidad Ricardo Palma y que ha encontrado en otra oportunidad para el Día Mundial del Agua y nos va a ayudar también a hacer algunas preguntas más. Yo voy a tomar el chat. Si puedes iniciar, si tiene preguntas, Verónica, mientras que yo seleccioné lo del chat. Doctora Rubin, ¿no se la escucha? Sí. ¿Ahora sí? Sí. Bueno, primeramente, felicitar al doctor Ernesto González por tan excelente exposición. Hemos quedado, pues, impactados con tantas cosas que nos ha dicho el día de hoy. Realmente, yo como general, magnetista, ya conocí de algunos efectos, pero nunca pensé que fueran tantos. Realmente, me he quedado sorprendidísima y es escalofriante realmente lo que usted nos ha presentado en las diferentes diapositivas, ¿no? Estoy impactada con el uso de los plásticos, con toda esa cantidad de medicamentos, medicamentos, ¿no? Que, por ejemplo, como el Viagra, los antidepresivos, que causan unos efectos, pues, realmente impactantes en la salud, ¿no? Y ni qué decir de todos los plaguicidas que normalmente en el Perú se usan y en otros países también a gran escala, que a la larga está siendo un círculo vicioso porque todos nosotros estamos consumiendo todos aquellos residuos a través del agua y lo más lo más impactante es que el agua tratada tenga estos contaminantes, ¿no? De tal suerte de que esto amerita más estudios a nivel biológico, más estudios a nivel ecológico, más sociabilización con la sociedad, con la población, orientación, y toda esta situación marca, pues, que tenemos que tener una concientización, ¿no? Con los jóvenes, con los niños, para que desde ahí comience el cuidado del medio ambiente y al mismo tiempo el cuidado del bioma y asimismo cuidamos nuestro genoma, ¿no? Porque hemos visto, pues, que ahí con todos estos aspectos que usted nos ha mencionado, también se transforma ese ADN que puede estar, pues, generando una serie de factores tratogénicos en los humanos, ¿no? Realmente súper interesante todas las charlas que usted nos ha brindado a través de este curso y lo felicito. Y lo felicito nuevamente por tanta información, pero que nos deja realmente, como curriqueramente decimos, asombrados y muy preocupados por esta situación, muy, muy preocupados. Esperemos que usted nos siga acompañando a través de estos cursos, de estas charlas, en otras oportunidades. Realmente yo he quedado pero impactada y no sé, supongo que no solamente yo, sino todos los, los participantes del curso, creo que Eduardo Rodinicol también, estamos, este, yo todavía no salgo del impacto, sobre todo me dio mucha pena ver el bagre que estaba ahí. Créame que como bióloga me quedé totalmente trastocada al ver el bagre, ¿no? Realmente y ahora miro más allá mencionó un artículo en Perú y ahí puso a la luz fuera del medio mundo y en la luz fuera del medio mundo que se suponía que era un ambiente más, más tranquilo, que no estaba tan contaminado, pues vimos una gran cantidad de contaminación. Pero nada, lo felicito y muchísimas gracias por compartir todos estos conocimientos con nosotros y siempre pues lo esperamos nuevamente para que nos siga ilustrando con todos sus conocimientos a través de estos cursos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, de verdad, agradezco los comentarios y yo le digo, yo también quedé muy preocupado cuando fui poniendo todo junto porque una cosa es sí, saber que hay un efecto de algún contaminante, el caso de los microplásticos, pero cuando uno empieza a armarlo y poner todo junto y ver lo que está pasando realmente, bueno, es preocupante. Y usted ha dicho una palabra clave que yo la mencioné en las consideraciones finales también. No puse mucho énfasis en la parte escrita, pero debe quedar, tiene que quedar, que es la parte educativa. Las generaciones que vienen tienen que saber que esto está pasando y que hay que procurar mejores formas para, digamos, aprovechar de los recursos que nos ofrece el ambiente. Gracias, Ernesto. Hay unas preguntas de la señora María Matos. Dice, en Venezuela los estudios de los contaminantes emergentes, particularmente los órganos clorados generados por la cloración del agua de consumo humano, que son potencialmente que son potencialmente cancerígenos, son totalmente deficientes o ausentes. ¿Habría alguna posibilidad de conseguir financiamiento internacional para la realización de estos estudios auspiciada por el LLiANAS o por otro organismo? Bueno, Leni, ella es María Leni Matos, que yo he trabajado también en algunas partes y agradezco su comentario porque ella conoce cómo es el trabajo de las hidrológicas, de las compañías hidrológicas de Venezuela y ella conoce muy bien lo que pasa allí y además ella ha trabajado porque esto sea siempre mejor y ojalá podamos contar con Leni incluyendo en las hidrológicas. Ciertamente hay mucha, mucha preocupación en Venezuela por el tratamiento de las aguas, el tratamiento. Ya incluso apenas la semana pasada ya salieron publicaciones sobre el caso de los que no se están consiguiendo primero los coagulantes y ahora hay problemas también con el cloro. y además esa cloración ya hemos visto lo que puede causar. Sobre la posibilidad de financiamiento de Llanas no. Llanas pudiera respaldar ayuda como digamos a través de los puntos focales generar esta preocupación en los propios gobiernos es la idea porque es la red interamericana de academias de ciencia. En algunos países las academias de ciencia tienen mucha preponderancia en decisiones científicas. En el caso de Venezuela lamentablemente yo siento que no es así. Es todo lo contrario. Sin embargo es el deber de nosotros como puntos nacionales focales advertirlo. Nos hagan caso no. Alguien lo tomará alguien lo tendrá presente y bueno es el problema aquí en Venezuela como ella misma lo ha dicho es muy difícil el financiamiento en estos momentos porque todo el financiamiento internacional tiene que ser autorizado en principio por los gobiernos. La situación en Venezuela es bastante complicada pero hay que insistir y buscar. Hay empresas hay organismos internacionales en Canadá en Francia creo que también que hay algún proyecto uno pudiera digamos arañar por allí. Vamos a ver trataremos de hacerlo. Actualmente hay una convocatoria para el proyecto PLACA de la Unión Europea que es el proyecto de plataforma de acción climática en agricultura de Latinoamérica y Caribe y que se da en torno a la agricultura pero es agricultura cambio climático y es también agricultura y todos los pesticidas y fertilizantes que por el cambio climático hace por la desertificación que se está estresando más el medio y afectando más. Podría ser un es es hasta el 9 de junio te puedo enviar las bases y lo comunicar a la gente que interesada vale con todo gusto con todo gusto sí hay una pregunta muy interesante del contraalmirante Eduardo Reategui el vicepresidente de la sociedad geográfica de Lima que dice hay diferencias sustanciales entre los efectos de los contaminantes emergentes por decir en la Jelida Alaska y la Calurosa Iquitos en Perú que es el corazón de la Amazonía nuestra bueno esa pregunta tiene varias aristas en la respuesta depende de los materiales que se usen en cada zona en el caso de si nos vemos desde el punto de vista biológico el efecto de la temperatura como tal pudiera ser digamos que retarde algunos efectos pero supe a través de un amigo de la Universidad Simón Bolívar que las ballenas que se encuentran en algunas zonas frías que consumen el krill en esto se han encontrado en ese krill justamente rastros de creo que de Prozac también entonces imagínense hasta dónde están llegando estos contaminantes emergentes si hay diferencia entre los organismos pueden ser mediados por a lo mejor pH temperatura pero al final es un problema digamos igual en su efecto al final el organismo sale perjudicado y diferencias entre esos efectos básicamente esto depende de lo que esté en cada zona porque son zonas distantes a lo mejor las concentraciones en algunas zonas en esta fría Alaska es diferente ellos además yo sé que tienen una actividad minera muy grande también en alguna zona actividad de pesca hay una serie de actividades en Alaska y del lado digamos más hacia la parte marina que tiene que ver en cambio de quito como tú misma me lo has comentado es más hacia el agua dulce y tal entonces claro depende de lo que se utiliza en cada ambiente sin embargo el efecto al final es negativo entonces eso es lo importante que hay que conocer y hay que estudiarlo porque justamente se saben muy poco estos efectos en general muchas gracias Ernesto hay otra pregunta del señor Albert Mamani que dice ¿existe alguna metodología estándar para medición de microplásticos? no este lo que medición es simplemente recolectarlos como este trabajo de la costa peruana fueron en la propia playa y fueron recogiendo tamizando y fueron separándolos leí pero no tengo el detalle que hay tecnologías también ahora nanotecnología para separar microplásticos algo muy general que llegué a ver pero no lo tuve en mis manos como tal pero son cosas tan recientes que la cosa se hace cada vez más complicada en este trabajo que yo les mostré de líderes y colaboradores ellos mencionaban justamente que ellos están trabajando más bien en la parte de degradación de esos plásticos en el agua entonces estaban tratando de de hacer digamos experimentos buscar una tecnología que permitiera hacerlo y fíjense que hablan de cambios de genes de cuestiones pero bueno es manipulaciones hasta cierto cierto caso como en el límite en jugar a hacer crear algunos organismos nuevos entonces hay que tener cuidado con todo esto es un mundo nuevo esa es la gran verdad si hay un libro muy reciente del año antepasado que es el libro de la ecología del doctor London de Gran Bretaña coincidencia y que dice que el océano se está volviendo una sopa de plásticos es realmente a un nivel tal que es muy muy preocupante está la famosa isla de plástico de basura plástica que está que es muy grande está flotando en el océano y eso es un gran problema no solo es el mismo sombrero también que ellos generan entonces generan ya desde la base la cadena trófica no solo acumulando sustancias nocivas y microorganismos sino también sombrean la superficie del agua el plantón no genera el oxígeno entonces ya hay un cambio en la calidad del agua etcétera incluso a nivel oceánico que es donde está la producción de oxígeno del mundo que es algo que preocupa muchísimas gracias doctor Ernesto González han sido cinco semanas sumamente aleccionadoras por eso con las instituciones aliadas la sociedad geográfica de Lima está preparando una edición muy corta que llamaremos electrónica que se llamará iniciación a la calidad del agua le vamos a enviar a usted para las correcciones correspondientes y luego quiero agradecer de manera muy especial aquí la doctora Verónica Rubín de Celis porque ellos nos van a dar la mano como lo ha hecho múltiples veces el rector de la universidad Ricardo Palma para la publicación en papel de este libro yo quiero decirlo a todos los participantes los libros de iniciación cortos con una tan sólida y tan actualizada bibliografía permiten dar un salto cuántico en cuanto a investigación porque son semilleros de investigación y estoy segura que los docentes aquí presentes lo van a agradecer múltiples veces cuando van a tener el libro en las manos algunas personas en el chat decía que quería acceder van a poder acceder a esas a todos sus aportes seguro digamos máximo en un mes a nivel lo tendremos a nivel digital el tiempo de revisar y todo creo que no vamos a pasar de mediados de julio para lanzarlo digitalmente y luego se hará todo el trabajo gracias doctora verónica robín de celis el trabajo de publicación de nada con un goce el mayor placer quiero agradecer en nombre de las instituciones aliadas también en nombre de la academia nacional de ciencia en nombre del centro de investigación en geografía aplicada de la pontificia universidad católica del perú en nombre del instituto científico del agua en nombre de global water partnership south america a través del proyecto del programa agua clima y desarrollo en la subcuenca de santa elalia quiero agradecerle por todos sus aportes yo quisiera también agradecerles nuevamente esta oportunidad de bueno que fue posible gracias a la pandemia también entre las cosas negativas las positivas que nos ha podido acercar por este medio y me ha obligado a aprender entonces eso es mi agradecimiento hacia ustedes también porque me ayudó a poner mucha información que estaba dispersa que no era mi dominio diario toda junta y eso a mí también me ayudó a crecer en esta parte de conocimiento de verdad que les agradezco enormemente esta oportunidad a todos los presentes a ti Nicole Eduardo por el que siempre estuvo presente siempre intercambiamos algo a Florangas que digamos que nos estaba ayudando con toda la parte técnica y que nos va a ayudar con el libro a Verónica por sus comentarios en general y a todos los que han participado con sus preguntas de verdad agradecido enormemente he visto también cosas que les agradezco mucho porque ha sido también yo he podido referenciar estas conferencias también a través de la página de Facebook para los que no pudieron asistir en vivo los pudieron seguir también posteriormente y eso ha ayudado también a difundir esta bonita actividad que ustedes organizaron de verdad que muy agradecido y agradezco por supuesto a Llanas que me ha puesto en este me ha dado esta confianza de poder estar representando a Venezuela y la Academia de Ciencias de Venezuela Academia Nacional de Ciencias Físicas Matemáticas y Naturales de mi país que me ha permitido entonces estar en esta actividad tan importante gracias a todos muchísimas gracias muchas gracias Nicole muchas gracias doctor Ernesto González muchas gracias Eduardo a todos los participantes y a todas las instituciones que han participado en este evento entonces hay un agradecimiento de la profesora María del Carmen Carrasco que dice sintetizo que este que este curso nos ha hecho sin duda cambiar de actitud al menos hacer mucho más comedidos en el uso y abuso sobre el agua que bien gracias porque es es la idea si por favor Eduardo la noche me tomó la libertad también una breve palabra bueno yo tuve la suerte de conocerlos virtualmente a Ernesto y habrá oportunidad de hacerlo en forma presencial por cierto ver la presencia de Verónica Rubín una gran científica yo había escrito acá una breve reflexión bien excelentes exposiciones doctor Ernesto González me queda como reflexión que cuando finalice la pandemia del COVID nos quedaremos con los contaminantes emergentes nada grato por cierto muchas gracias una vez más ciertamente placer muchas gracias el próximo curso corto sobre el agua se va a dar a nivel de las cuencas con el apoyo de las tripleas en distintas regiones y les comunicaremos lo más antes posible va a ser en el segundo semestre muchas gracias a todos buenas noches gracias buenas noches buenas noches gracias gracias